Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo donde estéis, viéndome o escuchándome. Y hoy quiero comentaros, quiero hablaros de la comunidad de liderazgo. Esta es la comunidad de liderazgo, es una comunidad donde estamos muchas personas, hemos hecho cosas y es una muy buena oportunidad para el marketing de afiliados en el mercado hispano. Bueno, el eslogan es transforma tu idea en un millón de dólares, en un negocio de un millón de dólares. ¿Por qué tenemos este eslogan? Dirás, es el eslogan de Builderal. Pues sí, porque esta es la página que nosotros tenemos para la gente que está con nosotros promoviendo Builderal. Quiero que conozcas la comunidad de liderazgo, ves, ahí está. Esta es la página de presentación de la comunidad de liderazgo. Negocio infinito, que tú ya sabes que es Negocio infinito, es una comunidad donde todo esto está dentro, con toda la gente que está con nosotros en Builderal. Si tú quieres entrar a la comunidad de liderazgo sin entrar a Builderal, no estar con nosotros promoviendo Builderal en nuestro equipo de marketers, no pasa nada. Esto es todo lo que tú puedes conseguir sin estar con nosotros en Builderal. Mira lo que tenemos. Evidentemente entrarías a Negocio infinito, tiene un valor de 197 dólares. ¿Cómo lo hago en internet para hacer páginas? De 37 dólares. También tendrías acceso, si quieres, claro, comprarlo. Esto se puede comprar por separado. A Mining Boss, que es un autorrespondedor para siempre, sin límites. Y puedes entrar cuando quieras y hacer tus envíos y, en fin, hay un montón de cosas. Es un autorrespondedor muy, muy potente y cuesta 50 dólares. Tienes también entrenamientos de estrategias de marketing multimivel para poder Builderal, tú solo, sin ayuda de nadie. No tienes que estar en estos equipos y cuesta 277. También tienes dentro de la comunidad cómo crear un embudo de ventas. Todo esto son entrenamientos probados, pero no hechos por cualquier persona. Están hechos por gente que tú conoces. Gente como Óscar Orozco, como Gabriel Blanco, como Luis Hernández. Es gente que tú conoces en el ámbito. No es cualquiera, no es cualquier entrenamiento. Es como crear embudos de ventas por valores 197 dólares. Inciso, tú puedes comprar. Tenemos ya plantillas de embudos profesionales hechas, exclusivas, 277 dólares. Estrategias de promoción para Builderal, que están muy enfocadas en Builderal, pero sirven para cualquier tipo de afiliación. Cualquier programa de afiliación, esto te va a funcionar. Porque tú cambias Builderal por el programa que tú estés promocionando, por la afiliación que estés promocionando, y te sirven lo mismo. 155 dólares si lo quieres comprar por separado. Luego la Academia de Liderazgo, que es una academia donde hay un montón de técnicas, y estrategias y planes de acción para que consigas libertad financiera promoviendo lo que tú quieras, no solo Builderal. Lo puedes comprar por 3.700. Tendrás acceso exclusivo a un grupo de WhatsApp. Perdón, tengo la garganta un poco lastimada. Tienes acceso exclusivo a un grupo de WhatsApp privado, donde se discuten muchísimas cosas. Sobre todo, se ayuda. Si tú tienes dudas de cómo promocionar un producto en tu país, o si no sabes cómo integrar PayPal o cómo sustituir PayPal, hay opciones que nosotros las discutimos aquí en el grupo de WhatsApp. Dependiendo del país, ya sabes que no todo el mundo tiene acceso a PayPal o a una tarjeta de crédito en dólares. Bueno, pues todas estas cosas se discuten y se arreglan. Sobre todo, se arreglan aquí, porque tenemos gente de casi toda Latinoamérica y han vivido esos problemas y nos han dado una solución. Tenemos también acceso a un grupo VIP de Facebook con valor de 365 dólares. Esto de Facebook en vivo está ahora mismo pendiente por los cambios que está haciendo Facebook, pero estará con este valor. Luego tenemos Academia en Tacones, que está muy enfocado para herramientas sencillas y gratuitas, enfocado en chicas. Ya sabemos que el mundo del marketing de afiliados es básicamente masculino. El CPA es básicamente masculino, pero ¡hey! ¡habemos chicas! Yo soy la prueba. Y esta estrategia está exclusivamente dirigida a chicas. No quiere decir que los chicos no puedan usarla. Pero bueno, es para ayudar a las chicas a movernos más en el mundo tecnológico. Lo mismo que tu pasión en línea. Es muy interesante este tipo de cursos que van enfocados tanto a chicos como a chicas, pero están dirigidos por chicas. Estos son los valores que tiene cada uno. Esto que es súper bueno y súper actual, automatización de ventas por WhatsApp. Tanto si estás en el mundo latinoamericano como en el mundo europeo. Ya sabes que hay determinadas restricciones que hay que cumplir para este tipo de ventas. Está súper bien porque además trabajamos en envíos masivos y WhatsApp Business. WhatsApp Business ahora mismo todo el mundo sabe que no está disponible para Europa por la GDPR, PRR, pero en la TAM sí. Y aquí está la solución de cómo arreglar ese pequeño problemilla y trabajar ventas con WhatsApp. Luego tenemos cursos de Instagram, experto en Instagram. Un chatbot premium. Esto está súper, súper, súper bien. Es un entrenamiento con un chatbot premium para ayudarnos a vender nuestros productos. Ojo, cualquier producto, no solamente Vilderal, no tienes por qué cerrarte en banda Vilderal, Vilderal. No, esto tú lo puedes comprar y te sirve para cualquier tipo de producto. Lo mismo que la academia de YouTubers. Cualquier tipo de producto tú lo puedes trabajar con este entrenamiento. Son más de 7.000 dólares en productos digitales. Para ser exactos 7.014 es lo que es si tú sumas todo, te da 7.014. Y tú puedes comprarlos por separado, te dejaré aquí abajo la página, completamente por separado. El que te guste. Oye, que yo no quiero promocionar Vilderal, pero me interesa el Vilderal. Ah, pues bueno, por aquí. Que yo no quiero promocionar Vilderal, pero me importan los embudos de venta. Ah, pues por aquí. Lo que tú quieras. No es obligatorio, ¿vale? Sin embargo, todos los productos, todos los que acabas de ver, están gratis para nuestra comunidad de liderazgo. 7.014 dólares en regalos, 13 cursos, 3 aplicaciones para automatización de marketing, 2 canales de asesoría, reuniones con líderes semanales. Entonces, todos estos datos se van actualizando y van aumentando. Conforme van entrando gente potente, y novatos también que aportan, pero conforme entrando gente potente, aportamos a la comunidad entrenamientos para incrementar la capacidad de nuestra gente para mover los productos que quieran mover. Sobre todo Vilderal, que esto está enfocado a Vilderal, pero te sirve para todo, ¿vale? Ahí está toda la información y todo lo que necesitas para obtenerlo gratis es entrar a nuestro equipo de Vilderal. Si tú entras con nosotros, todo esto lo tienes absolutamente gratis. Todo gratis. Aquí abajo te voy a dejar la página de la comunidad de liderazgo, que es esta, para que tú veas todo lo que tienes. Vienen los testimonios, es gente que es muy conocida, Nancy Perdón es muy conocida, Luis muy conocido, Fátima es conocida, son gente que se conoce bien por ahí. Lo puedes adquirir por $7,000 dólares o te conviertes en un miembro de la comunidad y lo disfrutas gratis. Cuando tengas Vilderal Business, debes adquirir Vilderal Business, no Vilderal Usuario, ni Vilderal Profesional. Esos dos tú puedes comprarlos cuando quieras, usarlos cuando quieras. Hay un montón de entrenamientos para sacarles jugo, pero si quieres acceso a todo esto, tiene que ser Vilderal Business. Cuando le des clic en acceder, te enviará a una página de contacto donde tú vas a buscar a la gente que te está patrocinando y ellos son los que te darán acceso. En este caso, yo misma. Yo te voy a dar acceso directamente, te voy a poner la página, te voy a poner la página donde puedes entrar directamente a Vilderal Business y acceder a todo. Luego te mostramos cuáles son las herramientas que tiene Vilderal aquí en un video de media hora, lo ves tú cuando quieras. Pero mira, esto es parte de lo que tiene. Constructores de píxeles perfectos. Pixel Perfecto es un constructor de páginas y sitios web. Ahí construyes tú todo lo que sea, sitios web y tal. Se llama Pixel Perfecto porque viene orientado, ya sabes que las páginas web son cuadrículas con píxeles. Bueno, pues este encaja perfectamente en los píxeles, por eso se llama Pixel Perfecto. Vienen plantillas. Hay plantillas para un montón de sitios ya prediseñadas. Si tú eres una persona que ofrece servicios de construcción de landing en negocios locales, esto te va a venir muy bien. Para esto no necesitas el business, pero bueno, puedes comprar otro. Luego vienen un montón de características inteligentes. Ahora mismo hemos lanzado Instagram. Ya está aquí Instagram con respuestas automáticas. En fin, está creciendo mucho. Vienen este tipo de páginas giveaway, son súper bonitas. Vienen servidores delicados. No tienes que esperar porque aquí mismo tienes tu hosting. Tú simplemente compras tu correo, tu dominio, lo enlazas y ya, eso es todo. Tienes tu dominio personal con un hosting gratuito de alto nivel. Luego viene un marketplace donde tú puedes, si quieres, crear recursos o crear plantillas y ponerlos en el marketplace de Builderall. Vienen los píxeles también de Facebook y Google, los puedes poner. Hay un autoresponder gratuito, máquinas de ventas, porque aquí te enseñamos a hacer los funnels, las plataformas de webinars gratuitos, chatbots, e-learning, estudios de diseño y maquetas, generador de imágenes, editor de vídeo. En fin, hay un montón de cosas. Plantillas, notificaciones, bloqueador de acciones, generador de guiones, herramientas de prueba social, los embudos, comunidad de negocios, sistemas de cupones y el negocio de Builderall, que es Builderall Business. Para tener todo, tienes que adquirir Builderall a través del enlace de afiliado, en este caso mío, y yo te daré acceso inmediato en cuanto tú me digas, eh, ya tengo el Builderall Business con tu enlace, yo les daré aquí abajo el enlace en el cual pueden comprar directamente el Builderall Business. Y en ese momento, yo los veré en mi oficina virtual y les daré acceso inmediato a todo esto, todo, todo lo que habéis visto aquí, al momento. En cuanto tú me digas, ya estoy dentro. Te daré acceso a los grupos de WhatsApp, al grupo de Facebook, a Negocio Infinito, donde está todo metido en la plataforma. Está todo esto que acabas de ver, está todo ahí, completamente gratis. Entonces, al entrar con nosotros a promocionar Builderall Business con el enlace que vas a tener aquí abajo. Bueno, espero que te sirva porque, insisto, aunque tú entres para promocionar Builderall con nosotros y tengas todas estas capacitaciones gratuitas, no quiere decir que no puedas aprovecharlas para promocionar otros productos. De hecho, yo soy gran partidaria de aprovechar este entrenamiento, no solamente para Builderall, sino para un montón de productos que hay en el mercado que tú puedes promocionar fácilmente con todos estos entrenamientos. Te invito a que te unas a nosotros al mejor programa de entrenamiento en español, completamente en español, con asistencia en los grupos, simplemente por adquirir Builderall Business. Todo esto completamente gratis por entrar a nuestra comunidad de liderazgo con Builderall Business. Bueno, lo dejo hasta aquí. Si tienes cualquier duda, pues me contactas, tienes mis contactos por ahí. Y aquí abajo, en la descripción del vídeo, tienes los accesos, tanto en directo para ir, ya, si estás convencido, te vas directamente a Builderall Business en el enlace de compra. Y si no, te dejo el enlace a la comunidad de liderazgo para que cuando tú lo consideres oportuno, entres y formes parte de esta súper comunidad de emprendedores y de afiliados con marketing con Builderall Business. Lo dejo hasta aquí. Se despide de ti, Vétero Morito. Te agradezco muchísimo el tiempo que estás tomando para oírme y para verme. Y nos vemos dentro de la comunidad de liderazgo de Builderall Business. Un saludo. Nos vemos en la siguiente.